El ácido úrico es un componente orgánico que disuelve las purinas, unas sustancias que se hallan en algunos alimentos, y después, y en todos los casos normales, se elimina a través de la orina. Ya tocamos los distintos remedios caseros sobre cómo bajar la tensión alta, evitando así posibles enfermedades cardiovasculares, hoy tocaremos los riesgos de tener el ácido úrico alto. ¿Qué es el ácido úrico? ¿Cuáles son los síntomas y cómo se detecta la subida de ácido úrico? Se puede producir por dos motivos fundamentales, o bien porque nuestro organismo no es capaz de eliminar este componente orgánico a través de la orina, o porque estamos siguiendo unas pautas de alimentación con exceso de purinas, una sustancia que tomamos en determinados alimentos y que no estamos metabolizando correctamente, dañando nuestra salud. Hay diversos síntomas de ácido úrico alto, aunque esta dolencia suele detectarse por la realización rutinaria de análisis de sangre y orina. En los casos más extremos, que pueden derivar en gota, los síntomas son dolores muy agudos en la zona lumbar y en las articulaciones, inflamaciones, y en caso de infección de las vías urinarias, fiebre. El dolor articular intenso suele aparecer de noche, y su intensidad puede ser capaz de despertarnos, en los casos más extremos en los que estemos sufriendo un ataque de gota, que puede afectar a rodillas, muñecas, codos y tobillos. El primer síntoma de dolor agudos suele notarse en los dedos gordos del pie. Además, la zona afectada se mostrará inflamada, caliente, enrojecida, y rígida. En estos casos, debemos acudir a urgencias porque no habrá remedios a largo plazo que nos bajen rápidamente el ácido úrico. Hay que tener en cuenta que la alimentación actúa, pero más en el largo plazo. Para saber si la cantidad de ácido úrico en sangre es la correcta, lo mejor es hacer un análisis de sangre. Los médicos recomiendan, en este caso, no ingerir comidas ni bebidas durante las cuatro horas anteriores a la realización de la prueba. Cómo bajar el ácido úrico rápidamente La dieta además de visitar al médico lo antes posible, la recomendación más importante para bajar el ácido úrico, rápidamente es llevar una alimentación equilibrada, eliminando de raíz alimentos ricos en purinas o que dificulten la eliminación del ácido úrico por la orina. La hidratación es esencial para mantener los niveles de ácido úrico. Beber entre 1,5 a 2 litros de agua diarios estimula la función renal del organismo, y elimina purinas a través de la orina. Hay que prevenir la retención de líquidos en todo caso, y además de beber agua, se pueden consumir infusiones diuréticas como el té verde, o el de diente de león, que también facilitan la expulsión del ácido úrico a través de la orina. El limón, la naranja, el pomelo y en general todas las frutas cítricas, pueden bajar el ácido úrico alto. También las frutas como las cerezas, fresas, manzanas, uvas o plátano, cualquier tipo de frutos secos. Hortalizas como el apio, coliflor, puerro o judías verdes, y los lácteos en general. Consumir frutas y verduras será siempre muy beneficioso para bajar el ácido úrico rápidamente. Las semillas de lino, alfalfa y cebada son fuentes de proteínas, fósforo y magnesio, y también ayudan a eliminar con eficacia el ácido úrico alto. En cualquier caso, consumir semillas ecológicas como estas y también la linaza, la chía o la cola de caballo, son muy beneficiosas para mantener a raya el ácido úrico. Además de la dieta regular rica en estos alimentos, consumir una solución de bicarbonato de sodio con agua ayuda a disolver los cristales de ácido úrico. Cuando tenemos el ácido úrico alto, debemos agregar media cucharadita de bicarbonato de sodio, a medio vaso de agua y tomar un máximo de 8 vasos diarias. Este procedimiento nos ayudará a bajar el ácido úrico alto. Dado que el bicarbonato de sodio es alto en sodio, debemos intentar, durante los días en los que lo consumamos, hacer una dieta baja en sal. Alimentos prohibidos para el ácido úrico alto cualquier facultativo nos prohibirá su consumo, porque si no metabolizamos bien, su consumo es peligroso. La casquería, el marisco y el pescado azul, las carnes, sobre todo las carnes rojas, las legumbres, las espinacas y en general las verduras de hoja verde, y otras de hoja ancha, los espárragos, las setas y las bebidas alcohólicas, especialmente la cerveza, ya que la levadura de cerveza aporta muchas purinas, son alimentos vetados cuando tenemos el ácido úrico alto. El café, los cereales y los productos elaborados a partir de ellos, el pan integral, deberán estar muy limitados en su consumo, al igual que la cebolla. El ácido úrico y el tomate, un falso mito diversos estudios médicos nos indican que no existe, una prueba científica de que el consumo de tomate influya en la subida de ácido úrico. Las tablas de composición de esta hortaliza señalan, además, que los tomates aportan un 0% de purinas y de ácido úrico, y que por el contrario tienen unos niveles, aunque sean, mínimos, de vitamina C, que siempre es altamente beneficiosa para el organismo, y que sean asociados siempre a la menor incidencia de ácido úrico en sangre o hiperuricemia. El tomate no es una hortaliza especialmente recomendada en las dietas para bajar el ácido úrico, pero no existen pruebas científicas que determinen que el consumo de tomates es peligroso para los niveles altos de ácido úrico. ¡Let's block ads! ¡Uy! 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 ¡Uy!